Hola, muy buenas, soy Pable y esta vez no estoy en Dofus, como podéis ver estoy en Counter Strike, y bueno, algunos os preguntaréis, ¿y por qué no grabas Dofus? Este es el Counter, bueno, el Dofus ya me ha abandonado un poco, porque me aburre, así que he decidido grabar un poco de Counter Strike, ya que me lo he comprado, y bueno, me ha costado 10 pavos y tendré que amortizarlo. Entonces ahora estoy jugando al Counter, y bueno, aquí podéis ver como me cargo a dos, casi me cargo a otro. Y bueno, nada, así que no sé si os parece bien que grabéis Counter, así que decidme, si queréis que grabe Counter me lo decís, si no os gusta, pues seguiré grabando Dofus, pero ya en un rato, bueno, en unos días, cuando ya tenga el Dolmanax, y ya arme los raros otra vez, que ando vendiendo todo. Y me quedan 4 o 5 días para conseguir el Dolmanax, ya para empezar a jugar otra vez. Y bueno, aquí he grabado una partida, de las que hacía en clasificatoria, que ya se me ha hecho en fin. A ver, soy bastante malo, para mí esto es bastante bien, no sé, muchos diréis, oh, qué manco, pero bueno, no soy muy bueno en el tráfico, así que para mí esto es bastante bien. Lo he puesto solo para ver las mejores jugadas, así que las tengo que hacer en el tiro, así que se va reproduciendo rápido a los ejércitos. Ahí le meto un Frank F1 y le meto un Frank F1. En esta están dos Sniper intentando matarme, y me los cargo a los dos, uno a uno, ahí me da uno de refilón, pero luego aquí me lo cargo. Pero después de cargarme el ajuste viene y me matan por el lado. Así que uno que tal. Bueno, aquí voy con la AK-47, el truco de la AK es disparar a la cabeza, o disparar mucho enseguida y ir bajando para dar en la cabeza, o disparar poco a poco, porque si hay disparo mucho enseguida y aquí voy poco a poco. Como podéis ver, mejor es poco a poco. Y más, si la puntas a la cabeza, el tío te cae mucho antes, mira. Y se muere enseguida. En esta, no sé muy bien qué es lo que hago aquí. Ah, sí, me recargo a ese al vuelo. Y ya, creo que ya se ha quedado bien. Aquí me cargo a dos, con la AK y la granada aquí. Así. Con la granada, lo dejo con poca vida, me cargo a dos y casi. Me cargo al tercero, por fin. Bueno, está justo. Me encuentro uno de repente, me dio un susto de miedo. Pero no, 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 no. Y en esto aquí, creo que intento matar a ese del blanco, pero me meto en un fracazo y no me lo que me ente. Esta es la escopeta, no sé por qué, pero aquí tenía que haber disparado a ese y luego haberme dado cuenta de el que tenía detrás, por lo que me meto, casi me mato. En esta le meto un francazo, no va a salir a uno, no me lo creía ni yo, pero no sé por qué fue un actor reflejo. Y nada, no sé, un poco más de jugadas de nook del counter, pero bueno. Si queréis que siga grabando los dofos, pues me decís si grabo los dofos porque los counter, ya que sé, me valen todo demás. Aquí me carga dos, ¿qué? Sí, me cargo a ese. No, me cargo a esos dofos, entonces, no sé, también. Ah, y ese lo dejo con poca vida. Porque soy gilipollos y me voy, en vez de esconderme de ese, me voy a coger una. Y esta es la mejor jugada que tengo. Me cargo a ese, me cargo al otro, recargo, salto, pego a ese, pego al otro, y me cargo, y me cargo al otro. No es cual. No sé ni como la hice. No, aquí no sé por qué me he puesto esto como mejor jugada, si solo me cargo a uno. A ver si me quito bien y ya está. Pero sí que lo sé, pero bastante mal. Aquí voy con algo. Este es un arma que, si te hagas en este pulsado vas apuntando más a mi vez y no es que sea. Y bueno, ahí después mi cartas ya tenía una partida. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y si quieren dofos diganlo por comentarios y grabaremos. Gracias.